El caldo de carne en Orsuiza desde Villa Pueyrredón presenta a la señora Baitrochi con su sabrosa receta de tallarines al jugo. Se dora un trozo de carne con una cebolla, pimienta y nuez roncada y se añaden dos tomates picados. Aparte se prepara caldo de carne y se agrega un poco. Ahora un cuarto de tallarines. Se sigue agregando caldo hasta que estén al dente y la salsa jugosa según el gusto de cada uno. Norsuiza le agradece por compartir con todas las señoras del país este plato tan sabroso. A sus sabrosas recetas Nor les da más sabor.